Yadira Carrillo tiene 50 años Sergio Zendel tiene 56 años Alessandra Rosaldo tiene 52 años Yare Escanda tiene 49 años Silvia Pasquel tiene 73 años Margarita Isabel falleció con 74 años Sergio Reynoso tiene 71 años Alexis Ayala tiene 58 años Erika Buenfil tiene 59 años Dacia Arcaraz tiene 56 años